La Sociedad Náutica de Ginebra, club suizo retador de la America's Cup, organiza la Bulldog de Meambó, una regata en el lago de Ginebra con gran asistencia y con gran seguimiento de espectadores. Cuatro emisoras de radio, un canal de televisión lo realizan en directo. Además, los espectadores podrían seguir por tierra y, por si fuera poco, la organización dota de embarcaciones a precios módicos para poder seguirla in situ en el agua. Los competidores de la Bulldog de Meambó recordarán durante mucho tiempo la bomba atmosférica que les esperaba a mitad del recorrido a las 7 de la tarde con una fuerte lluvia, granizo y estallidos de una rara violencia y vientos que se estimaban casi en 50 nudos. Todo había comenzado en un ambiente tranquilo con una salida bajo el sol radiante y un viento ligero. El ligero viento del sueste permitió que los monocascos comenzaran bajo el spinaker mientras que los multicascos se deslizaran hacia Bounibet. Yangichar y su tripulación a bordo de Ladycat Powered by Springdiff Racing se hicieron con su cuarta victoria en la emblemática Bulldog de Meambó. Esta fue la última victoria del trimarán de Don Bertarelli, ya que va a ser reemplazado el año que viene por un TF35 para hacerse con este codiciado título de la edición del evento. El catamarán negro y dorado invirtió 10 horas 36 minutos 21 segundos en cubrir el curso que circula de 66 millas náuticas desde Ginebra a Bounibet por delante de los otros 464 barcos participantes. Pero el cielo al mismo tiempo se estaba cubriendo de pesadas nubes amenazadoras. La tormenta golpeó la flota alrededor de las 5 de la tarde según lo pronosticado por la Meteo Suisse en las últimas 24 horas. Las 465 embarcaciones participantes en la regata más importante de cuantas se celebran en aguas cerradas sufrieron la violenta ráfaga de viento de más de 60 nudos, barcos volcados, varias alarmas de hombra al agua y hasta naufragios. Se contabilizaron 212 abandonos. Ninguno de los triplantes que participaron en la octogésima primera edición de la Bulldog de Meambó olvidará lo ocurrido el pasado fin de semana en el lago Alemán en Suiza. Una violenta tormenta golpeó las 465 embarcaciones que formaron la flota de la regata más larga y prestigiosa de cuantas se celebran en aguas cerradas. Y rápidamente se multiplicaron las roturas de mástiles, barcos volcados y los gritos de hombra al agua. En medio de este caos reinó Lady Cat de Yanguichar. Las previsiones de la Meteo Suisse se cumplieron a rajatabla y la brisa ligera del suroeste con la que la flota cruzó la línea de salida dio paso el sábado por la tarde a vientos con ráfagas de entre 50 y 60 nudos, unos 110 kilómetros por hora. Una particularidad apocalíptica para los navegantes. Entre los veleros hundidos, el Tuscan Balú y Espos Pasaros. Los equipos de seguridad coordinados por la Sociedad Náutica de Ginebra, distribuidos a lo largo y ancho del lago, evitaron males mayores. La organización de la regata no ha dado un número determinado de incidentes, pero los servicios de rescate contabilizaron 37 intervenciones y se produjeron 212 abandonos. Y después de la tempestad vino la calma. Tres yates emergieron en la parte de la cabeza de la flota. Lady Cat, powered by Sprintive Racing, Alinghi y Ilian Compositor mostraron un gran control. Jean Gichard y sus compañeros de equipo a bordo de Lady Cat, promovido por el Sprintive Racing, pudieron controlar a sus perseguidores para ganar una victoria magistral en 10 horas 36 minutos 21 segundos. La próxima cita en el 2020, el 12 de junio.